¡Hey! Hola amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a Romulo Remo. Hoy os quiero dar mi opinión sobre las Lenovo Explorer, ¿vale? Si habéis visto el último vídeo que hice pegando tiros a unos zombies y tal, era con mi juguete nuevo, las Lenovo Explorer, ¿vale? Que en mi opinión, para iniciarse como estoy haciendo yo en la realidad virtual, este dispositivo está muy bien de precio y tiene mucha calidad. Vale, vais a decir, hostias, es que he visto ya 50 reviews de las gafas y hay gente que las pone a parir, que no se puede separar la distancia pupilar y tal. Estamos hablando de Black Friday, valían 150 euros. Unas HTC o unas Oculus te valen más del doble. Sí que es verdad que es una pega el tema de la distancia pupilar, tiene un máximo, pero sinceramente creo que con las modificaciones que está haciendo la gente, que os recomiendo que sigáis la página de real o virtual, ¿vale? Ahí hay gente hablando del tema y modificándolas. Si las modificáis, yo creo que las podéis adaptar. Vamos, tenéis que tener cara de rana para tener un ojo aquí y el otro allá. Otra cosa también que critican son los materiales. La gafas en sí está muy bien, ¿vale? Los acabados son muy buenos, pero, por ejemplo, la fojita esta, no sé si lo veis, pero a mí me están saliendo bolitas aquí ya, como que se está pelando la esponja y hace dos semanas que las tengo. Compraré, he visto un cover, ¿vale? Que vale unos 29 euros, que ya es como de piel y tal, y es más higiénico, más fácil de lavar, y se lo pondré también. Luego, otra pega que tienen, es que la forma que tienen la diadema esta, te la has de apretar aquí detrás, ¿vale? Y la esponja gorda que hay aquí y el peso de las gafas te recae todo aquí, ¿vale? En la frente. Cuando llevas un rato jugando, quieres morir, macho. Tienes un dolor aquí que te corta la circulación. Lo que sí que te dicen, que además ganas, te acercan las lentes al ojo y ganas FOB, ¿vale? Que es como el campo visual. Lo que sí que piden es que cambies la esponja a esta. Yo las tengo cambiadas ya, ¿vale? Si lo veis. Esta es más gorda, la de atrás. Es porque ya las he cambiado. Vale, pero os lo enseño así, que la parte blanca, esa del B, creo que he puesto, es muy cutre. Esta es la parte que en teoría iba adelante. La pones detrás. Y esta es más lisa. Yo creo que es mejor, porque se te adapta mejor a la frente. Bueno, si tenéis un cabezón como yo. Y luego, para el tema del peso, que no te recaiga todo aquí. Yo lo que he hecho... Ahora me diréis algunos. ¡Hala, que has hecho, tío! Así no se pone ya. Muchos lo ponéis de aquí a aquí. Pero yo creo que eso te limita un poco el que te entre bien en la cabeza, ¿no? Y así, al menos yo lo he probado y me va bien. Luego me podéis decir lo que queráis. Pero poniéndolo aquí delante, cruzado. Vale, si lo veis, queda muy en la parte de arriba. Me ha costado 90 céntimos el velcro este, ¿vale? Obviamente lo tengo que cambiar, porque es un poco cutre. Pero desde que lo he puesto, noto mucha mejora. De verdad. Aparte de que estoy más cerca por el cambio de la espuma y tal. Noto que el peso realmente ahora se aguanta un poquito más aquí también. Se reparte mejor y no me duele la cabeza a cabo rato. Aquí, aparte de que he usado el velcro este para recoger otra vez los cables, le he puesto dos velcritos. Velcritos, chiquititos, ¿vale? Podéis poner bridas para sujetar los cables y que quede un poquito más atrás. ¿Vale? Porque así en la posición natural de jugar te queda como detrás del hombro y es mucho más cómodo. Y por otra parte, decir que se me ha roto la pieza que viene de serie, aguantando los cables que queda sobre esta altura, ¿vale? Se ha partido. Y os prometo que no he hecho el burro. He dejado los cables por esta parte que estén holgados, ¿vale? Para abrir y que no los arranque. Que eso, si lo acabáis de comprar el dispositivo, es muy recomendable. ¿Vale? Que lo sujetéis y le deis espacio, distancia, para que se pueda abrir y que no tire. ¿Vale? Y ya está. Yo solo con estos tres ajustes, la verdad es que noto mucha mejora en la imagen. Y de verdad que para ser el primer visor está cojonudo. Cojonudo. Por otra parte, he visto que hay mucha gente que también le añade auriculares por aquí, cogidos a la diadema y tal. Pero yo creo que para mí, para mi gusto, no es necesario. Tengo unos auriculares grandes normales, me los pongo en el cuello. Una vez que los enchufas al bicho este de aquí, a la clavija esta de aquí, ¿vale? Te lo pones en el cuello, creo que cuando te ponen la diadema te lo subes así y es bastante cómodo. Pero bueno, por lo demás, obviamente iré siguiendo las modificaciones que hace la gente y es una pasada. Bueno, saludos a la gente de la página real o virtual. Suscribiros si queréis ver más vídeos y más gameplays. Iré probando juegos con mi equipo, que es un i7 y una tarjeta AMD que no llega ni a una 1070 realmente. Así que nada, espero haberos ayudado con mi opinión y si os sirven de algo mis modificaciones, ¿vale? Un poco cutres todavía con el vehículo este. Pero bueno, hay que ir testeando. Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. No, 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 no.